El presidente municipal de Citácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, ratificó que no buscará ningún cargo de elección popular para este año. Aseguró que se quedará hasta el último día de su administración para concluir las obras que son de gran importancia para el municipio y que fueron un compromiso adquirido. No puedo dejar tirado obras tan importantes como el Centro Cultural, como el Teatro Juárez, como la Escuela de Iniciación Artística, como la Guardería de Primer Nivel que estamos construyendo, porque la gente no lo va a entender, los ciudadanos no van a entender, van a decir simplemente no le interesó y las dejó. No saben que hemos luchado y hemos batallado para que este recurso llegue a las arcas municipales porque no lo deben, así de sencillo, porque es nuestro. Entonces no se me hacía ético simplemente dejar tirado todo y salir y pedir el voto una vez más. Decidí quedarme hasta el último día de mi gobierno. Si al año tienes para ejecutar obra, no sé, real, sobre 80 millones de pesos y te deben más de 60, imagínate el boquete financiero y el problema que traemos. Es muy grande, entonces no era viable dejar tirado todo esto y que lo resolviera otro. Es mi compromiso asumir esa responsabilidad con el voto de la ciudadanía y por lo mismo me quedaré hasta poderlos solventar y solucionar. Bueno, mi prioridad para poder cerrar bien este año lo que habíamos hablado, inaugurar teatro, inaugurar el Centro Cultural, inaugurar la Escuela de Iniciación Artística, inaugurar guardería, inaugurar Parque de la Estación, inaugurar la unidad deportiva Damas o Cárdenas que ya va muy avanzada, también ya tenemos muy avanzada, mejorar en una gran cantidad nuestro sistema de alumbrado público, mejorar nuestro libramiento J. Mújica y diversas calles de nuestro municipio, además de lo que hemos venido haciendo en el área rural. Eso es independiente de todo eso, el poder en su momento dado seguir llevando la luz, seguir llevando las clínicas de salud, seguir llevando el drenaje, el agua potable, seguir llevando el asfalto, la pavimentación, de mejorar sus escuelas, de mejorar la vivienda de miles de citacuarenses que lo han estado pidiendo de toda la vida y que nunca se les había escuchado. Así es como debo de cerrar este periodo de esta administración.